¿Qué va a hacer Wara? ¿Qué puede hacer Wara? Está solo, triste, ha abandonado un tirador contra cuatro jugadores rivales. Es casi un milagro si se logra llevar un asesinato. ¡Quiere cambiar el enfoque! ¡Se lo llevó! ¡Ahí está! ¡Hizo el milagro! ¡Y aguanta! Molesta, hostiga, gana tiempo. A ver si se lleva un doble. No, no, ya era demasiado. No, no, ya era demasiado.